Padre, si el matrimonio es tan bueno, ¿por qué Jesús no se casó? Pero el cito de Jaime, ¿no? Porque Jesucristo nos trajo un nuevo estilo de vida. Por eso no se casó. Porque en el Antiguo Testamento había un solo estilo de vida para las personas. Era lo normal. Pero Jesucristo vino a establecer un nuevo estilo de vida. Está escrito en Mateo capítulo 19, versículo 12. Un nuevo estilo de vida. Por amor al reino de los cielos. Para demostrarnos a nosotros que si ustedes y yo ponemos la mirada en el reino de los cielos, podemos despreciar todas las cosas. Podemos despreciar todas las cosas mundanas. Y como el mundo de hoy le da al sexo la importancia más grande, es lo maximito. Entonces, Jesús viene a decir, el sexo no es lo máximo. Lo máximo es la vida eterna, el reino de los cielos. Y para la prueba tengo un botón. No me caso para demostrarles que más importante que el sexo es la vida eterna, la salvación, el reino de los cielos. Escuchen Mateo 19, 12. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces, Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. ¿Qué significa eunucos? Aquellos que no pueden tener sexo, porque nacieron enfermos y no pueden tener sexo. Otro grupo. ¿Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres? Aquellos hombres que le trabajaban al rey, tenían que ser capados. Porque si no, le preñaban todas las mujeres del rey. Entonces, los capaban. ¿Y hay eunucos? Pero hay eunucos, o sea, gente que no se casa, no porque sean capados, no porque no puedan tener sexo, entonces, ¿por qué no se casan? Que así mismo se hicieron eunucos. Sí pueden, sí funcionan, no están capados, pero así mismo se hicieron eunucos. ¿Por qué? Por causa del reino de los cielos. Ahí está la explicación. Jesús no se casó para demostrarnos que el reino de los cielos es más importante que el sexo, que existe un placer espiritual que es más grande que el placer carnal. Y luego terminó diciendo el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz, que lo reciba. Y el que no sea capaz, que se case. Muy buenas tardes. Primeramente quisiera darle gracias a Dios por permitir este día tan maravilloso que usted pudiese llegar hasta este lugar a pastorear este rebaño. Es una bendición de Dios. Segundo, la pregunta mía es con respecto al rezo. Un catequizando me preguntaba ¿de dónde sacan ustedes el rezo? ¿Por qué nos enseñan el rezo? Entonces yo decía eso es bíblico. Pero para mejor pues explique usted. A ver, bóqueme Mateo 26.30 comparito a ver qué dice. Debo decirle que es bíblico el rezo. Porque los protestantes no saben cómo oraban los judíos. Los protestantes no saben cómo oraban los judíos. ¿Qué dice? Los protestantes no saben cómo oraban los judíos. Eso se llama ignorancia. ¿Saben cómo oraban los judíos? Repitiendo salmos. Mateo 26.30 Jesús era judío. Los apóstoles eran judíos. ¿Cómo oraban? Y cuando hubieron cantado el himno ¿Cómo oraban? Cuando hubieron cantado el himno Ellos oraban con himnos. ¿Hignos qué son? Oraciones ya compuestas. Que repetían. Oraban con salmos. ¿Qué eran los salmos? Oraciones ya compuestas. Que repetían. ¿Se acuerda Jesús en la cruz? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué salmo estaba repitiendo? Creo que era el salmo 22. El salmo 22. Estaba orando con los salmos. Porque el judío oraba repitiendo, repitiendo. Pero los protestantes no lo saben. ¿Si era el 22? Escuchen. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Salmo 22. Jesús estaba orando con el salmo. Pero los protestantes no lo saben. Estaba repitiendo. Y el mismo Jesucristo cuando dice en la Biblia que Jesús estaba orando en el huerto de Exemaní. Allá, Mateo, ¿cuál era? 26, 40 y algo. 26, 44, por ahí. Escuchen. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Cómo? Diciendo las mismas palabras. Jesucristo oraba repitiendo. Las mismas palabras. La Biblia nos muestra que usted y yo podemos orar repitiendo. Es más, no puede existir una persona en el mundo que ore sin repetir. Me dijo un pastor una vez. Yo, señor cura, yo puedo orar sin repetir. Le dije, ya me dijo. Escúchenme bien. No puede repetir. Digo, claro, yo no repito. Le agarró el micrófono. Le dije, mire, así se ora. No es como los católicos. Señor, yo te alabo. Le dije, ya me bendico. No me digas, señor, yo te alabo, porque yo estaba en el Salmo 150. No me repita. Y, señor, yo te alabo. Usted lo ha dicho en otras veces. Y es que los protestantes no repiten. Gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria. Alabanza, gloria, gloria. No lo han escuchado cantar. Alabaré, 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 alabaré. Ha repetido cuatro veces. Ala, cinco veces. Haré a mi señor. Alabaré otra vez. Alabaré, alabaré, alabaré. ¿No está repitiendo? Dímelo, dímelo, por favor, dímelo. ¿Es que estoy loco o qué? Repiten. Pero ellos vienen a engañar a los tontos. Nosotros no repetimos. El patín, el patín, el patín, el patín. Todos repetimos. Todos repetimos. Fórmula ya establecida. Fórmula ya establecida. ¿Sabe quién nos establecieron la fórmula? A ver. ¿Ustedes se acuerdan cuando a ustedes le metieron la fórmula en la cabeza? ¿No se acuerdan que su mamá agarraba una regla o una correa y le decía la P con la A? Repita. La P con la A. Má. Tome. Má no. Pá. La P con la A. Pá. La P con la A. Pá. La P con la A. Pá. Ah, ahora sí. ¿Qué dice la P con la A? Má. Tome. Le estaba metiendo la fórmula. ¿O no? Para que él pudiera repetir con fórmulas. Ahora cuando él dice papá, está repitiendo la fórmula que la mamá le enseñó. Que la P con la A y la P con la A dice papá, poniéndole el acento en la A. Entonces le está repitiendo la fórmula. Nadie puede orar sin fórmula. Nadie. Si usted dice señor, la fórmula dice que tiene que unir la S con la E, la N con la O y la R. Si usted no dice bien la fórmula, dice ñor, ñor. Para usted decir señor, señor, es una fórmula. Todos oramos con fórmula y Jesús oraba con fórmula. Pero la ignorancia atrevida, los protestantes dicen que los católicos oran con forma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no debemos repetir. ¿Sí? Sí, en Mateo capítulo 6, versículo 7, aleluya, gloria al Señor. Creo que es 6-7. Si no es 6-7, es 6-6. ¿Qué dice 6-7? Llorando no uséis vanas repeticiones. Sí, escuche, 6-7, escuche. Y orando no uséis vanas repeticiones. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia que no hay que repetir. Ya va un momentico. Ya va un momentico. Ahí no dice eso. Repítalo de nuevo. A ver qué es lo que dice. Y orando. Ajá. Nos ubicamos en la oración. No uséis. No uséis. ¿Qué? Vanas. Ah, bárbaro. ¿Escucharon? Ah, vanas. Vanas. No se coman esa palabra. Miren esa palabra. Vanas. Repeticiones. ¿Y quiénes hacían vanas repeticiones? Escuche. Como los gentiles. Ah, los gentiles. ¿Y por qué eran vanas repeticiones los gentiles? ¿Se acuerdan por qué? Porque el único pueblo que adoraba a Dios era el pueblo judío. Los otros pueblos oraban a otros dioses. Y cuando ellos oraban a esos dioses, eran vanas repeticiones porque esos dioses tenían ojo para ver y no veían. ¿Tenían oídos para oír y no? Oye. Entonces los gentiles se morían. ¿Se acuerdan cuando Elías retó a los cuatrocientos profetas de Baal? Y le decían, griten un poquito más porque puede ser que su dios anda de fiesta. O se fue de vacaciones. O está dormido. Griten un poquito más. Se burlaba. De los gentiles. Porque hacían vanas. ¿Por qué son vanas? Porque el dios de ellos no los podía escuchar. ¿Por qué son vanas? Porque no oraban al dios del cielo. Aquí cuando dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones. Significa, no le oren a María Alionza. Eso sería vanas repeticiones. Esa imagen no te va a escuchar. Esa diosa no es Dios. Esos son los gentiles. Y a diferencia, a diferencia de esos dioses, está el Dios del cielo. Escuche. Que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así. Oráis así. Vamos a ver si nos manda a repetir o no. Ustedes cuando vayan a orar, oren así. ¿Cómo? Padre Nuestro. ¿Nos están mandando a repetir? Sí. ¿Vanas repeticiones? No. Son repeticiones, pero no vanas. El protestante no mira la palabra vanas. Se puede orar con repeticiones. Los salmos son repeticiones, pero no vanas. El Padre Nuestro son repeticiones, pero no vanas. El Ave María son repeticiones, pero no vanas. El credo son repeticiones, pero no vanas. El problema es cuando son vanas. Repeticiones como la de los judíos. Entonces los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Otra preguntita, pues. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Según los protestantes, no debemos creer en la cruz. ¿Por qué? Eso sí me gustaría preguntarle a los protestantes, ¿por qué? Pero ellos dicen que la cruz es maldita. Por eso no debemos creer en la cruz. Segundo. Dicen que la cruz es señal de muerte. Pero yo le pregunto a cualquier protestante de los que están aquí presentes. Le pregunto a cualquier protestante en el mundo entero. Mírenme. Dame una. Así, miren. Una cita donde diga la cruz es maldita. Reto a cualquier protestante en el mundo. O que digan la cruz es señal de muerte. Los retos. Tápenme la boca. Es más. Le pongo una oferta. Dejo de ser cura y me meto en evangélico. Aprovechen, pues. Ustedes protestantes, ¿no les serviría que yo me meta en evangélico? Sí les sirve, ¿verdad? Bueno. Dame la cita donde digan que la cruz es maldita o señal de muerte. Eso no existe. Existe. Esa es palabra de Satanás. Eso no es palabra de Dios. El protestante dice. Pero aunque no sea palabra de Dios. Es de lógica. Cuando usted va por un camino y mira una cruz, usted dice, ahí se murió de alguien. Entonces, la cruz es señal de muerte. Bueno, ahora cuando yo estuve por aquí, uno de los protestantes con que hablé, me dijo eso. Cuando usted va por un camino y encuentra una cruz, es señal de muerte. Uno de los pastores es eso. Y yo le dije, epa. ¿Y por qué? Si es señal de muerte, ¿por qué no le pone la cruz donde muere un burro? Un perro. Es señal de muerte. Digo, ¿usted es ignorante o se hace pasar por ignorante? Le dije, no, soy ignorante, dímelo. Dice, no sea ignorante. Te voy a sacar de la ignorancia. A los animales no se le pone cruz. Es a las personas. Le dije, ah, perfecto. Le dije, ¿usted tiene a su mamá viva o muerta? Me dijo, muerta. Le dije, ¿usted le puso cruz a su mamá? Dijo, no. Le dije, no me diga que era. No me diga que era su mamá. No quise que me dijera que era su mamá. A los animales no se le pone cruz. Se le pone a las personas. Ah, se puso bravo. Delicadito, delicadito. Se puso bravo. Que yo le estaba insultando a la madre. Yo no le estaba insultando. Yo estaba, era, sacando conclusiones. A los animales no se le pone cruz. Porque la cruz es señal de muerte. Si es señal de muerte, le tiene que poner donde muere un perro. Pero no se le pone porque le pone a las personas. Pero él no se la colocó a la mamá. Ayúdenme a ver qué era la mamá. O no. Hermanos. ¿Qué es la cruz? ¿Qué dice la Biblia? En 1 Corintios 1, versículo 18, dice que es la cruz para nosotros. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La Biblia va a presentar que la cruz, símbolo de contradicción. Para unos es una cosa y para otros es otra. Para los que se pierden es una cosa y para los que se salvan es otra. Para nosotros que nos queremos salvar, ¿qué es la cruz? Vamos a ver, otra vez. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es una locura. ¿Para quién? Para los protestantes. ¿Y también? Para los que se pierden. La cruz es locura para los protestantes. ¿Y también? Para los que se pierden. ¿Lo ven o no lo ven? Ahora para nosotros, para nosotros. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la cruz para nosotros? Que no lo sepan los protestantes. No se lo vayan a contar. ¿Para nosotros qué es la cruz? Es poder de Dios. ¿Qué es la cruz? Es poder de Dios. ¿Qué es la cruz? Poder de Dios. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Pero con esa mentira engañan a los católicos que no conocen la Biblia. Epa. ¿Y saben qué es lo que más les duele a los protestantes? Que yo les destapo la mentira con la Biblia de ellos, Reina Valera. Primera de Corintios 1.18 en adelante. Filipense 3.18. Otra cita. Filipense 3.18. Hablemos de la cruz. Porque por ahí andan muchos. Testigo de Oba, Pentecostales, Pentecostales Unidos, Evangelico, Molonia, Adventistas. Pare de contar. Muchos. ¿Otra vez? Porque por ahí andan muchos. Pilas. Pilas. Muchos. El fin de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo. ¡Ah, bárbaro! Se llaman los protestantes. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué les espera? El fin de los cuales será perdición. ¿Qué les espera? El fin de los cuales será perdición. ¿Cuál es el final de los protestantes? ¿Cuál es el final de los protestantes? El fin de los cuales será perdición. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Más claro no puede gastar un año. ¿Cómo un protestante? Que venga un protestante y me diga que la cruz es maldita. Que hay señal de muerte. Venga, me invito a mí. Yo no soy creyón. Yo no le creo a los hombres. Yo le creo a las palabras de Dios. Repito. Oferta. Oferta. Dejo de ser cura y me meto a protestante. Aprovechenme. Tápenme la boca. Esto está por YouTube. Tápenme la boca. A ver. Mánden la cita donde diga la cruz es maldita. La cruz es señal de muerte. Ándale pues. Ándale. Mándela. Y el pueblo lo va a leer. A mí miran muchísimas personas. El pueblo lo va a leer. Y va a mirar. Ay, mirá el pastor Julano de tal. Ese sí sabe. Le mandó la cita al cura. Tápenme la boca. Los retos. Me pueden maldecir. Me pueden mentar la madre. Me pueden mandar para el infierno. Pero no me pueden refutar.